Hola, buenas tardes, don Almacio. ¿Qué tal? Dime. Muy bien, pues nada, esta semana tenía previsto hablar de un término relacionado con la política y es el denominado biopolítica. No sé si a usted lo hace bien, yo creo que sí. Sí, 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 me ocupa de él, sí. Se ocupa usted de él y creo que estamos en unos tiempos bastante pertinentes, ¿no?, para hablar de ello. Sí, 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 sé lo que manda hoy. Bueno, sí, un problema quizás es un poco largo. Vamos a ver, las ideologías eran mecanicistas. El primer ideólogo es Hobbes. Hobbes crea una concesión de la historia mecanicista y de la política. la política como una concesión de la historia mecanicista. Pero luego aparece, más adelante, ya con el darwinismo, aparece otra concesión. Marx mismo era mecanicista, el Marxismo era mecanicista. Es simplemente, por ejemplo, la lucha de clases es un concepto mecanicista. Una clase contra la otra. Lo que más pueda, que según él, pues es la monetaria la que acaba venciendo, es mecanicista. Pero, al hacer crisis el marxismo, perdón, a hacer crisis la Unión Soviética, eso es ideología, y ya con la revolución del 68, la revolución del 68, se introdujo la biología. En vez de ser la física el modelo de las ideologías, de la ciencia ideológica, porque la ideología pretende ser científica, se introdujo el modelo biológico. Pero, el pensamiento moderno, el racionalismo, era fundamentalmente mecanicista. Hobbes introduce el mecanicismo, porque su modelo es la física. Hobbes, al construir el Estado, lo construye científicamente. El Estado es un aparato técnico. Gran aparato técnico, científico técnico. Pero lo construye con el modelo que había entonces, el de la física, de la física newtoniana, antes también Galileo, Kepler, etc. Todo lo resto. Bueno, lo construye conforme el modelo mecanicista. Este modelo mecanicista es el que está vigente dentro de la edad moderna. Y es el que sigue Marx, por ejemplo. La lucha de clases, ponía yo como ejemplo, es un concepto mecanicista. La lucha en la burguesía tiene que vencer al feudalismo, a la aristocracia feudal, pero luego la burguesía acaba siendo vencida por el proletariado, y se establece la historia humana, reina por fin, se hace la paz, etc. Bueno, son conceptos mecanicistas. El que tiene más fuerza, la clase que tiene más fuerza, es la otra. Sin embargo, el bitmo, y entonces las ideologías, eran mecanicistas. El modo de pensamiento ideológico se forma, viene de atrás, viene ya con Hobbes. Michael Barclay, por ejemplo, dice que Hobbes era ya un ideólogo, pero que el ideólogo anterior, el primero de los ideólogos, que fue calvino. Las ideologías, el modo de pensamiento ideológico, es un producto del calvinismo, que también es mecanicista en este sentido. Bueno, según Michael Barclay lo explicaba también, en la revolución de los santos, luego esa idea la van a tomar los puritanos, ingleses, va a pasar a la revolución francesa, y a otros movimientos. Pero el propio Marx, volviendo a Marx, Marx mismo, por poner el ejemplo, no es el solo, pero por poner el ejemplo, el propio Marx le sorprendió el libro de Darwin, El origen de las especies. Y estaba entusiasmado porque creía que confirmaba la teoría de la lucha de clases, y darse cuenta de que el origen de las especies, la lucha por la vida, es una lucha biológica, no es mecánica. Es distinto. Es curioso que ese libro ha dado para mucho, y parece ser que es de lo menos científico, pero ha dado mucho para la política, ya sea de un signo o de otro. Y sí, bueno, El origen de las especies, eso de que es poco científico, no, tampoco es cierto. Es un libro científico que tiene sus errores, como todos, no. Es un conjunto de observaciones que hace Darwin y deduce de ahí lo que deduce. Y luego, además, como ocurre siempre, lo que deducen los que lo leen. Claro. Pero es lo mismo. Es lo que pasa con el propio marxismo. El marxismo que sigue por ahí coleando es muy distinto del marxismo de Marx. Marx mismo dijo, ¿quién es un pan marxiste? Yo no soy marxista, porque estaba harto de tergiversaciones que hacían los marxistas. Eso ocurre siempre con todo, con el pensamiento. Eso es normal. Igual que los Kant, pues hay kantianos de diverso pelaje, hegelianos de diverso pelaje, eso es normal. Eso es normal. Esto ya las ideas, el pensamiento, eso es completamente normal. No hay por qué escandalizarse por ello ni culmar a un señor. No. Eso es normal. Cada uno, como decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias y cada uno desde sus circunstancias interpreta. Claro. Bien. Entonces, Marx, por ejemplo, le parecía que confirmaba el evolucionismo de Darwin, le parecía que confirmaba su teoría. Por la vida, todas esas cosas. Y entonces le mandó el capital a Darwin para que, por favor, se lo prologara. Darwin, yo no creo que lo leyese, probablemente no se lo mandó para no tener que leer el capital. Es un mamotreto. No entraba, es un mérito científico, no es un científico, es un libro grandísimo, etcétera, muy científico, porque Marx era muy honrado cuando trataba de cosas científicas, trataba de decir lo que le parecía acto. No trataba de engañar, no era táctica. Una cosa son las tácticas que luego, bueno, la lucha política. No, Marx era, esto lo dice Schumpeter, que no es nada marxista, lo reconoce hasta Formises, que es el mayor adversario de Marx, que el capital, por ejemplo, lo interrumpió Marx porque solo se publicó el primer volumen. Pero luego Marx, como habían aumentado los salarios en cuenta de sus predicciones, eso le sorprendió, lo dice Bonmises, que es su mayor adversario. Se quedó muy sorprendido y entonces los otros libros es la explicación de que no lo publicara porque quedaba un poco, claro, su teoría, la pluralidad, etcétera, quedaba un tanto hundida o bastante, bastante, vamos, quedaba fuera de juego. Se dio cuenta de que yo no lo publicó, pero luego los publicó Engels. Porque Marx era muy... Bueno, pero, como digo, y luego hubo un marxista austríaco, Bernstein, que publicó también un librito en que propugnaba la introducción del darwinismo a la teoría marxista, la lucha de clases, etcétera. Esto queda ahí más o menos, la URSS, el marxismo que triunfó en la URSS, que era el leninismo, era mecanicista, Lenin era mecanicista, para él la ciencia seguía siendo la mecanicista, que era la ciencia, era la idea reinante entonces en todas partes, el mecanicismo, tampoco es que Marx o que Lenin estuvieran fuera de juego. Pero, pero resulta que con el nacionalsocialismo aparece el biologicismo. Porque la raza es un concepto biológico. El nacionalsocialismo es un misterio, como se decía, no se aclaró, que yo sepa, no está claro, porque se decidió irle a aceptar la raza, igual que a proponer a los judíos como el gran enemigo. La verdad es que no está muy claro. Digan lo que digan, no está muy claro, pero probablemente eso sí es que ellos eran marxistas, porque el nacionalsocialismo era marxista. Por eso los marxistas o pseudo-marxistas prefieren decir fascismo, porque el fascismo, que también había leído cosas de Lenin, más de Mussolini, eso era otra cosa, no era tan socialista, era estatista, más bien, pero sí, socialismo. Entonces, por eso se dice, porque, claro, el nacionalsocialismo además suena a socialismo. Y entonces, para los soviéticos podían a la gente despistarle. Era un socialismo nacional, es la diferencia, pero nacional basada en la raza, que probablemente, la explicación más probable es que en vez de la clase, la raza, para diferenciarse del bolshevismo. Interesante. Entonces, en la revolución del 68, cuando está ahí, en el 68, aparecieron estas ideas biologicistas, por una razón, hay varias razones, pero una de ellas es que se habla de la revolución del 68, parisina, se habla de Bergen y tal, sí, pero estas ideas, las ideas de esa revolución se cocieron en Alemania. Antes. Que empezaron allí, porque aumentaron los estudiantes de sociología, de ciencias sociales, al aumentar, al irse recuperando Alemania de desastre de la guerra, y tenían una ventaja, y es que podían leer en alemán los textos nazis, cosa que no podía casi nadie. Y además, las ideas nazis, pues que eran fe o no, estaban todavía allí y baricoleando, en gran parte. Porque muchos no habían nacido en ese tiempo y era lo que habían oído. Bueno, entonces plantean la revolución sexual, que es una cuestión no mecánica, sino mecanicista, sino biologicista. plantean otra serie de cuestiones, por eso los comunistas recordarán que los comunistas se oponen a la revolución del 78, el Partido Comunista de la Guardia, por ejemplo. Es muy claro, frente a ellos, la Unión Soviética lo mismo, en parte porque perciben, yo no sé hasta qué punto, ya no lo sé, hasta qué punto, con claridad o no, perciben que eso es más bien algo que va contra ellos, porque es biológico lo que hay ahí, el amor libre, todas esas cosas. Todo eso es la vida en las comunas, todo eso, es destruir el marxismo. Eso sí, además, incorporaban algo del maoísmo, que también, pero el maoísmo era un poco la novedad, apuestaba a los del 68, que era la idea de revolución, más bien. Y con la revolución del 68, que pasa también la escuela que tiene que ver la escuela de Frankfurt, muy importante, el freudismo, se le incorpora el freudismo, que es una teoría biológica, no es mecánica, es un biológico. Y entonces, ¿qué ocurre? Se descompone las ideologías mecanicistas, fundamentalmente las socialistas. O sea, que es el momento, digamos, el momento del paso de las ideologías a lo que se denomina las bioideologías. a las bioideologías, yo las llamo así, no sé, creo que he tomado el término en algún sitio, pero yo las llamo así, bioideologías. ¿Qué es? ¿Es mecanicista la ideología de género? ¿Es mecanicista el ecologismo? ¿Es mecanicista la ideología de la salud? La bioideología de la salud. No. ¿Es mecanicista todos los esquices circulares y por ahí? No. ¿La identidad es mecanicista? No. Entendrían, tampoco. Es decir, que ha aparecido la biología como modelo de la ideología. Pero claro, la biología se ha descomponido, pero la biología tiene muchas variantes. Ahora ha aparecido, por ejemplo, una bioideología que es la bioideología animalista. Sí. Los animales resultan... Bueno, ahí se mezclan una serie de cosas, los derechos humanos como ideología, porque el autor que invoca un derecho humano pues puede resultar la ideología. Y hay quien habla, por ejemplo, de los derechos humanos del agua y cosas por el estilo. Porque además, el otro día leí un informe de una revista norteamericana que para deje seria que había hecho unas encuestas, unas encuestas hay que ponerla siempre en ese paréntesis. Sí. Bueno, voy a orientar, pero vamos, tampoco. Pero que decía que estaba sorprendida del bajón de la inteligencia de los europeos, de la gente, de generación de jóvenes europeas. Sí. Es lógico porque el modo, ese modo de pensamiento, el modo de pensamiento ideológico, en este caso ideológico ya, se ha impuesto. entonces la ideología es una creencia, pero no es como la creencia religiosa que deja abierta, porque la creencia religiosa, por lo menos nuestra cultura del cristianismo, es abierta, se refiere a lo sobrenatural, no a lo natural. La ideología se refiere nada más a lo natural, a este mundo. Sí. Entonces, estrecha la capacidad de pensar. Mientras que la religión, en general las religiones, pero hay una que es la religión política que es el Islán que no es muy distinta. En fin, todas son naturalistas, los médicos son naturalistas, tienden a estrechar los límites del pensamiento. Y esta evolución que ha habido y que ha descrito también y que me ha parecido espectacular cómo ha enlazado todo, esta maleabilidad, del hombre que digamos que hay ahora postmoderno, ¿le parece una evolución natural, lógica, o simplemente es algo que ha sido conveniente para los gobiernos? Bueno, es que los políticos de dónde salen. Ya, es como el juego y la gallina, ¿no? Casi. Sale también del pueblo. Ven que es muy conveniente, pues eso, por ejemplo, ahora la gran cuestión política en este momento es seguramente el aborto. Que es una cuestión absurda, que se piensa bien, porque el aborto es la extinción de la humanidad, puede llevar a la extinción de la humanidad. Claro. Es completamente absurdo, pero bueno, es la gran cuestión política. En parte por eso, por la destrucción de la inteligencia. Más biopolítica que eso, no lo encuentro a nada ahora mismo. Sí, pero fíjense que en Norteamérica probablemente el voto de las próximas elecciones lo va a decidir, es posible, por lo menos es un factor muy importante. No quiero decir que lo decida, pero va a ser un factor muy importante. el partidario del aborto o adversario del aborto. En España y aquí también el Partido Popular ¿por qué no va contra el aborto? Porque el aborto que también su origen en principio es marxista de Lenin, porque la revolución soviética por eso de la igualdad, no por otra razón, por eso de la igualdad de mujeres y hombres, bueno, ¿por qué las mujeres son las que tienen que tener el hijo, dedicarse a ellos, que puedan hacer vida como los hombres, etcétera, etcétera, tal, y entonces se introdujo el aborto. Luego recularon y una de las debilidades de la Unión Soviética ha sido siempre el excesivo número de abortos, la restricción de la natalidad. Ha sido siempre y últimamente era su mayor debilidad y sigue siéndolo todavía. Putin está haciendo retroceder pero ha penetrado tanto en las costumbres que no puede terminar con el aborto, por toda cuenta, de que es el talón de Aquiles, de los talones de Aquiles de Rusia, no de la Unión Soviética, que ahora es la Unión Soviética, de Rusia. Bueno, pues esta cuestión es una cuestión de la inteligencia, porque Malthus lo había resuelto con un método que es normal, es que no pueda tener, por razones económicas o eso, pues que se aspeca de relaciones sexuales o lo que sea, pero resolucionarlo con el aborto, haciendo de ello algo libre, es una cosa disparatada, porque es que que usted o yo seamos partidarios del aborto, bueno, muy bien, yo no lo soy, pero, muy bien, pero que los gobiernos hagan del aborto una cuestión política, la autorización y protección del aborto, como está haciendo la Unión Europea, en plena crisis demográfica, es una aberración, bueno, y mientras están importando, están viniendo musulmanes, que eso no lo admiten, y hacen bien, y tienen razón, se caen en la razón, bueno, quiero decir que la biología se ha impuesto, y hoy lo que hay son bioideologías, porque al tratarse de la mecánica, pues sí, la ideología de los mecanicistas, pues bueno, pues que vamos a ser de la mecánica y tal, tal, bueno, causa-efecto, tal, tal, es verdad que esas ideologías que se han dividido, las ideologías mecanicistas, que son resumibles del socialismo, por emplear una palabra, como DIN, se ha disuelto en un montón de bioideologías, porque ha venido también las identidades, el multiculturalismo, que es biológico, etcétera, etcétera, ha venido todo eso, y entonces, ¿qué ocurre? que su parecido con el marxismo, el marxismo cultural del que se habla tanto hoy, es porque adopta, sin embargo, la táctica de la lucha de clases, es una táctica mecanicista, es decir, estratégicamente, por decirlo así, son biologicistas, tácticamente, son mecanicistas, igual que el nacionalsocialismo, raza contra raza. Si es la colectivización de la sociedad en lugar de clases, ahora se hace en estos apartados biopolíticos, ¿no? Exacto, porque la ideología es colectivista, siempre. El modo de pensar colectivista, ideológico, tiende al colectivismo, porque eso puede pensar único, el pensamiento único, etcétera, el pensamiento ideológico, el modo de pensar ideológico, que no es abierto, que es cerrado, de ahí la política es correcta, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces lo que ha ocurrido con estas ideologías es que utilizan la táctica marxista. Por ejemplo, la mujer contra el hombre, la naturaleza hace que los animales contra los hombres, en general está que hay contra los hombres, la de la salud, con la salud a toda costa, con la dictadura extracanitaria. Es donde quería yo llegar, con todo esto, llegar a esto que está tocando, a este tema sanitario, como se está tratando de forma política. Sí, sí, de forma cientificista, que es el núcleo de la política ideológica, es el cientificismo, porque la ideología pretende ser científica siempre. La ideología de género pretende ser científica, bueno, dice cada barra basada, se pelean ya ellas, etcétera, a los ecologistas les pasa lo mismo, a todos ellos les pasa lo mismo. Sí, porque a veces es ya inevitable entrar en contradicciones, con tantas cosas que no tienen sentido. Claro, porque parte de una premisa que pone alguien y entonces, eso es un projecerado, porque es artificial todo, con formas artificiales, eso sí, biológicas, no mecánicas, pero estar en guerra entre ellos también. Pero, ¿qué pasa? Que a los gobiernos les ha venido muy bien eso, aparte de que haya muchos que están convencidos de que todo eso es, como dice, la ideología en género, la ideología tal, y entonces los protegen, las lanzan, etcétera, aparte de eso, les viene muy bien también, porque es una manera de hacerse clientela y de dominar. Pero les ha venido muy bien a muchos gobiernos y morales que ellos no son inmorales, quizá, porque para la ideología el único criterio es el triunfo de la ideología, cuando se pide ideológicamente. Ahí no hay moral ni deja de haber moral, es amoral, aunque a la gente con sentido común le parezca amoral o inmoral. Pero yo, ahora mismo, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, veo más claro esto y hasta incluso, creo que han dado un paso más, como entrando ya en el núcleo familiar, porque se está produciendo ruptura social y ruptura familiar con esta colectivización, digamos, que estábamos hablando, pero ya a unos niveles cada vez más individuales, que ahora ya entran casi hacia la persona, con este estrés, con esta incertidumbre, con estos mensajes contradictorios, estos eslóganes machacones constantemente, con estos medios con estos medios de comunicación que hay ahora tan potentes con las nuevas tecnologías, con la suspensión de derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos. Y este chantaje emocional y moral que constantemente nos están inculcando un poco, yo creo que están ya entrando en la salud de la persona, ¿no? el individuo, están utilizando también, están jugando con eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos en la fase nihilista que 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 predijo Nietzsche en la fase del nihilismo, porque el marxismo y el nihilismo no eran todavía nihilistas, aunque se habla de nihilismo, sí, hay una tendencia nihilista, en cuanto que se niega, se niega a la divinidad. Y además, fíjese que todo esto ocurre en el mundo occidental, occidental incluyendo a Rusia, ¿no? Sí. En la cristiandad sería más eso. En la cristiandad, porque Rusia también es Europa, ¿no? En cierto modo, en parte. Europa ya es cristiana también, igual que Australia, porque es en este mundo en donde se produce una inversión, todo esto en el fondo es una inversión del cristianismo. Es decir, realizar el reino de Dios en la tierra es lo que se persigue. Pero eso, Fegelin, es muy interesante con su teoría del orden. Dice que la idea de orden solo se puede construir teniendo en cuenta la trascendencia, efectivamente. El orden político lo construyo yo, soy dictador, construyo un orden político. Sí, pero lo que yo construyo trasciende a lo demás, determina su conducta, determina, sin eso, creer la trascendencia es imposible, la idea de orden, yo estoy con Fegelin, creo que es inviable. O sea, que ya es incluso el paso de la política como religión. No, al revés, eso sería, eso es la politización. no, una cosa, es que hay las dos constantes fundamentales son, en todas las culturas y civilizaciones, religión, que es la que crea el consenso, el consenso son, y un que les ya dice no, la que crea el consenso fundamental, el consenso social, y por lo cual, pues yo, como yo sé que usted es religioso, incluso que sea de otra religión, no lo mismo, pues sé que usted al vernos, pues no me va a matar, no me va a robar, bueno, puede ocurrir que sí, pero, pero en principio no, es de otra vez el consenso, además la religión para ella es fundamental, entonces la religión es fundamental a la familia, sea como sea, porque es el consenso fundamental, el consenso dentro de la familia, es la unidad natural desde siempre de todas las sociedades y culturas, el hecho que se quiera destruir ahora es ya el triunfo del nihilismo, el eliminar toda posibilidad de consenso, en el cual, decía Nietzsche, impera la voluntad de poder, que yo creo que es lo que está ocurriendo ahora, es la voluntad de poder de estas ideologías, la feminista yo creo que es la más clara, la voluntad de poder de que son una base nihilista y se imponga la voluntad de poder de las mujeres, sobre los hombres. Yo lo decía también por el sentido de que la sensación que tengo es que parece que los gobiernos tratan de que los ciudadanos o súbditos, más bien dicho, como está la situación ahora, obedezcan como si fuera el Estado el nuevo Dios y no sean disidentes, apelando a una fe nueva, a un nuevo, no sé, a una... A fe en el Estado. A fe en el Estado, sí, sí, como omnipotente ya también, porque omnipresente, porque con las nuevas tecnologías es así, prácticamente. Claro, eso es que garantiza la salvación. El propio Nietzsche lo vio claro. Nietzsche es muy interesante y se ha interpretado... Bueno, es muy interesante. Es uno de los grandes despertadores, lo dice un teólogo, grandes despertadores del cristianismo. Debía ser tomado así. A pesar de sus críticas en la tradición cristiana, etcétera, porque no nos engañemos. Todo el mundo occidental, la cultura occidental, la civilización, que es la puntera, la civilización puntera, porque el progreso en las otras sociedades, que son musulmanas, que son budistas, que son hinduistas, que son congucianas, que son lo que sea, el progreso auténtico procede de la cultura occidental. Lo que se llama proceso. Porque el cristianismo es desmitificador, desmitifica la naturaleza, por eso la ciencia triunfa la ciencia y la técnica europea. Es el caso que se ha citado muchas veces, de que los chinos conocían la pólvora, conocían la imprenta, conocían muchas cosas de esas. Lo habían descubierto por sus cuestiones técnicas. pero no sabía muy bien qué hacer con ellas. Porque para ellas, bueno, en cambio, el cristiano, en el mundo cristiano, la pólvora que se aplica a fabricar, bueno, empezaron ya los turcos también y todo eso. pero ya masivamente, es decir, la ciencia europea implica que se puede manipular la naturaleza. La naturaleza no se agrada. Todavía hoy, en la India, se ve al lado de gente que se está muriendo, se ve vacas muy rondas cuando no se considera ser sagrados. Por ejemplo. Bueno, y como, ya como nos queda poco tiempo, don Dalmacio, como conclusión a esta manipulación que se puede hacer de la naturaleza y retomando el tema de iniciar, bueno, hemos estado hablando de ello todo el rato sobre la biopolítica, ¿cree que usted se está llevando una manipulación también a las personas a través de esta crisis sanitaria y si tiene una base más política que sanitaria o científica o como lo percibe usted ya como, digamos, colofonda al programa, ¿no? Para cerrarlo. Bueno, yo la cuestión científica sobre el virus no tengo nada que decir porque lo sé. Correcto, no, eso no. No sé. Pero que es real, sí, porque parece que es evidente por lo que dicen. Yo creo que nadie se invente los muertos expresamente por coronavirus. No, 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 me refería a la utilización de ese hecho. Ya, 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 a eso voy. A eso voy. Otra cosa es que se utilice esto para cuartelar a la gente que a lo mejor en algún momento puede ser necesario, que yo no digo que no en alguna discusión, si es posible, y que se utilice para derrocar al adversario político que es lo que se está haciendo concretamente en España. No sé si en otros países, en Francia no tanto, en Francia es que Macron es otro psicópata narcisista que no se ve muy bien por donde se anda, pero no. Yo creo que es España el único país en que se está utilizando esto para domesticar a la gente, habituarlas a hacer órdenes del Supremo, como decía la novela aquella de Marx. ¿No cree que en Estados Unidos o en otros países también se está utilizando esto de forma política en la confrontación? Utilizando también, bueno, a veces se utiliza también como argumento, en Estados Unidos excesivamente, en Estados Unidos la situación en lo del partido demócrata es increíble y la prensa es increíble a Trump le acusan de todo le acusan parece que es el que ha provocado lo del virus pero se está utilizando evidentemente pero por una parte pero Trump parece que no lo está utilizando y en Norteamérica en Inglaterra tampoco en Alemania tampoco que yo sepa en Suecia tampoco en Francia como digo que podría ser el país más parecido al nuestro tampoco como en España no está utilizando en ningún sitio aquí se utiliza ahora porque al psicópata que dirige la nación que le dirige el gobierno se quiere vengar de la señora Ayuso y porque la ha hecho frente en cierta manera y un psicópata no perdona nunca al que le ha hecho frente y que yo creo que es el caso de él está diagnosticado circula por ahí un escrito de de psiquiatras que le han diagnosticado como psicópata y yo creo que lo es lo dice mucha gente y yo creo que lo es porque no nos explican muchas cosas no se entiende bueno aquí se está utilizando pero yo creo que en general no sé en algún caso hombre una cosa es que se diga que el gobierno ha utilizado mal los medios eso es posible los mismos gobiernos se han quedado desconcertados igual que usted o yo nos podemos quedar desconcertados entre ellos pues cualquier político se puede quedar desconcertado los mismos médicos muchos pues hay flutaciones entre ellos hay diferencias entre ellos eso es normal vamos en una situación normal es normal lo que no es normal es lo que está haciendo el gobierno español que está jugando con eso jugando con la salud de la gente incluso engañando sobre la cintura todo eso para presumir de que ellos son buenos es una cosa de locos esto aquí es una manipulación en otros sitios sobre el partido demócrata que yo sepa en Estados Unidos no sé si en algún sitio yo creo que que los gobiernos lo están aprovechando en la Argentina descaradamente quizá en otros sitios también para controlar a la gente y para habituarles a que la disciplina viene del Estado de que el Estado es Dios en definitiva yo creo que China también ha aprovechado muy bien esto para afianzarse ¿no? el partido comunista chino ¿no? yo no sé lo que ha pasado en China hombre lo que sí me parecía evidente es que tenían algunos conatos de revolución sobre todo en Hong Kong hace un año pero es bien es bien bueno pero eso también hay que tomarlo en cierta manera como sí es un poco oportunismo pero la verdad es que quizá tenían que prevenir es que son casos concretos que hay que ver concretamente sí, sí, claro yo creo que le tendremos que dedicar más tiempo porque este tema estamos viviéndolo estamos en ello pero el tema el tema introductorio de la biopolítica y de cómo influye en las personas y cómo en las personas también influye en su toma de decisiones me parece que es algo interesante a profundizar sí, y que son no lo olviden y que son ideas nazis exacto el nazismo es un marxismo pero son ideas nazis no ideas soviéticas sí, sí, que tiene que estar relacionado con el control de natalidad y con la raza con el con la eugenesia con todo la eugenesia todo esto lo estamos viendo y lo estamos también viviendo y entonces me parece muy interesante este análisis que hemos hecho que nos ha ayudado mucho en recapitular de dónde venimos ¿no? como siempre digo y lo vamos a retomar en el siguiente programa porque me parece que es para dedicarle varios varios programas el biologicismo es el triunfo del racismo sobre el bolchevismo ajá grosso modo pues con esa frase nos vamos a quedar aquí para dar pie a continuar en el siguiente programa ok un abrazo un abrazo don Dalmaceo